Oh, hola, 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 soy pandita Hola, vamos a jugar este juego llamado Rojaven Estamos en Roblox Bueno, vamos a... Bueno, vamos a un secreto Aquí hay un secreto Se van a la gasolinera Ahí le voy a poner más No se juzguen Ahí está Ahí, y se abre esta puerta La gente Aquí está todo esto ¿Qué es esto? Es un lugar secreto Acá también En el hospital En el hospital Nos vamos a ir por este camino En el hospital hay otro lugar secreto Se van aquí como que atrás Y aquí En este Aquí Aquí está el autito Igual Aquí pueden... Bueno, voy a cortar Y bueno Aquí este dice Experimental 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 Me pregunto ¿Qué será eso? Estos Mimer aquí Y aquí Igual ¿Qué? Un zombie Un zombie Debe ser un zombie Y así A ver Me voy a subir a mi Cochecito Y en la escuela También Miren Se van a la escuela Aquí está justito Creo que hay acá Ahí ya me perdí Aquí Se van al teatro Atrás Hay unas escaleras Y ya puedes estar en el techo De la escuela Pues eso Son todos los... Ah, miren Aquí También hay uno En el hospital Pero Esa sería Esa es la segunda parte Bueno Espero que les haya gustado Activen la campanita Suscríbanse Y si quedan más videitos De Brohaven Den un like Bueno Bye 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 Bye